¿Qué es la inelegibilidad? Es una palabra muy sonada, pero no sabemos exactamente qué puede significar. En este video voy a presentarles a ustedes los elementos, los factores, las definiciones de qué significa la inelegibilidad. Es decir, este concepto va muy ligado de la mano cuando usted, pues obviamente, no es elegible para que le sea adjudicada, por ejemplo, una visa determinada cuando se presenta frente a este oficial consular en una embajada o en un consulado. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y vamos a ver en este video, importante video, y por eso les digo que, por favor, le den like a este video, que es un material de contenido importantísimo porque vamos a hablar de la inelegibilidad. Muchas personas nos preguntan, pero ¿qué pasó, abogado, que nos negaron la visa? ¿Qué pasó? ¿No fui elegible por alguna razón? Pues porque existen inelegibilidades. Vamos a ver paso a paso qué es lo que significa este concepto tan importante de la ley de inmigración. Importante iniciar con lo siguiente. Si un oficial consular determina que usted no es elegible para recibir, para que le sea adjudicada una visa bajo la ley de los Estados Unidos de América, será denegada. Sencillamente, rechazada, significa denegar. Y se le explicará el motivo de dicha negación. Pueden ser muchos factores, pueden ser factores que determinó este oficial de inmigración, que finalmente, pues, no lo conllevaron a usted a que, pues, desafortunadamente le haya sido adjudicada su visa. Entonces, hay muchas razones, y tenemos otros videos aquí, incluso en los cuales hablamos de las razones del por qué le niegan las visas, pero la avisa usted. Pero hay muchas razones por las que un solicitante de visa, es decir, usted, no es elegible para una visa determinada. Esas razones son las que se denominan, y esa es la definición, son las que se denominan inelegibilidades. No es elegible. Se enumeran en la ley de inmigración y, pues, obviamente, tienen una clasificación de acuerdo a el tipo de inelegibilidad que el oficial de inmigración pudo haber inferido, que, pues, obviamente, usted incurría en ello. Algunas inelegibilidades pueden ser superadas, pero algunas otras no. Es decir, muy importante que ese peticionario estadounidense haya hecho bien las cosas para que usted, allá en esa entrevista o en ese trámite consolar, pues, no tenga dificultades. En ciertos casos de visas, por ejemplo, de inmigrantes, puede suscitarse que el problema viene desde el inicio. Es por ello que es muy importante siempre, pues, estar asesorado, representado legalmente por su abogado de principio a fin. Otras inelegibilidades, pues, obviamente, como les decía, son permanentes. Esto es muy importante anotar, que hay inelegibilidades que en ocasiones no se pueden superar. Relacionadas, por ejemplo, tal vez con droga, con crímenes de felonías agravadas o, digamos, de bileza moral, como se dice en inglés, de moral turpitude, en fin. Ahora, esto significa, esto de la inelegibilidad significa que cada vez que usted solicite una visa se le considerará inelegible, porque cuando es permanente la inelegibilidad, pues, es más delicado. Entonces, según esa misma ley, pues, siempre usted va a tener la problemática. Hay muchas personas que nos dicen, pero es que me he presentado a la entrevista y siempre me niegan la visa. ¿Por qué será? Porque tiene algo allí, tiene una inelegibilidad que no le permite al oficial de inmigración adjudicarle a usted esa visa determinada. Muchas veces las personas dicen, pero es que yo no he cometido nada. Y resulta que ahondando, pidiéndole los récords, investigando, nos dimos cuenta que alguna vez vino a los Estados Unidos y trabajó. Nos dimos cuenta que alguna vez fue arrestado. En fin, tal vez existe algo, pero usted quizás no lo sabe. Entonces, pues, obviamente existen algunas extensiones, pero hay que mirar exactamente cuál es su caso en específico. Todos los casos son distintos. El hecho de que su vecino o su vecino o incluso en la misma familia tengan otras personas de esa misma visa y a usted no le hayan adjudicado esa visa, pues no significa el por qué a mí me la negaron y a los otros se las aprobaron. Cada caso es diferente. Aquí no se toma el oficial de consular un concepto general, sino específico, particular para cada caso. Aquí hay algunos ejemplos que les he preparado a ustedes de inelegibilidad. Estas presentaciones las pueden ver en nuestro Instagram, así que les invito, porque allí pueden verlas también y pueden afiliarse a nuestro Instagram, el cual es muy instructivo también, igual que nuestro YouTube channel. El solicitante de la visa, por ejemplo, no completó correctamente la solicitud de visa y o, pongo y o, no proporcionó, porque puede ser una cosa y la otra, o una cosa o la otra, no proporcionó toda la documentación de los criterios de elegibilidad que se exigen. No expresó totalmente toda esa información que de pronto es exigida para ese tipo de visa y no respaldó finalmente su solicitud. Esto es delicadísimo. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Aquí en este sentido que no completó, es decir, no completó la solicitud de visa, no proporcionó toda la documentación de respaldo requerida bajo la ley 221G, que es muy conocida. Ahora bien, ¿qué sucede? No estableció la elegibilidad para la categoría de visa que se solicita o superó la presunción de ser un inmigrante con una intención. Es decir, se presume que todas las personas tienen esa actitud, como ese pensamiento, que ustedes tienen la intención de emigrar. Vamos a decir que usted está pidiendo una visa de turista. Lo que usted tiene que hacer es contrarrestarle a ese oficial de inmigración o a la ley que usted no tiene la intención de emigrar, que básicamente usted lo que quiere es venir temporalmente. Eso es lo que se denomina intencionalidad de emigrar. Y esto pues es muy común bajo la ley 214B, que es también muy popular. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Fue condenado por un delito que involucra bajeza moral. Es decir, esto es lo que se denomina moral turpitude. Son de los principales delitos que existen o más delicados delitos que existen en los Estados Unidos. Y la razón, pues, del por qué a usted le puede negar una visa. Estamos hablando de exceso de droga, violencia doméstica y otros tantos, digamos, delitos que pueden conllevarle a usted a la negación de la visa. Fue condenado por una violación de drogas, como le decía anteriormente. Tiene dos o más condenas penales por las cuales la sentencia total de reclusión fue de cinco años o más. Son muchos los aspectos que pueden declarar usted ineligible. Tiene dos o más condenas penales por las cuales la sentencia total de reclusión no proporcionó una declaración jurada de apoyo adecuado cuando se requería una. Por lo tanto, fue negado bajo la carga pública, que es otra inelegibilidad. Y, pues, obviamente falsificó de pronto un hecho material o cometió fraude para intentar recibir la visa. Anteriormente permaneció más tiempo de la autorizada en los Estados Unidos o trabajó, por ejemplo, también sin un permiso adecuado aquí en los Estados Unidos. Excelente video, muy instructivo. Pueden visitarnos en nuestro Instagram. Aquí les pasamos toda nuestra información. Si ustedes desean una consulta, requieren una consulta con mucho gusto, la consulta tiene costo, nos puede contactar en nuestro WhatsApp para que programemos su consulta conmigo directamente y así pueda usted saber cuáles son sus posibilidades para lograr venir a los Estados Unidos. Gracias una vez más aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!